Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flip de Facility en un día con miembros del canal, así que quiero mandarles un beso, un saludito y un abracito enorme Tanto a Albert, como a Joaco, como a Jesús, como a Georgie, muchísimas gracias, por lo tanto apoyo siempre Y voy a estar aquí conmigo hoy, que a ver qué pasa, la verdad es que hay nivel suficiente aquí, me daría miedo ser la bestia No me ha tocado afortunadamente, Jesús no iba a ser porque hemos estado esperando en la partida anterior a que entrasen todos y le había tocado ser bestia Eso lo descartaba, así que me tocaba con más probabilidades todavía, pero de momento por lo menos me he salvado En esta, ¿a quién le ha tocado ser? Espérate que no me fío de quitar la vista de esto Le ha tocado a Georgie, hace un montón creo yo que Georgie no entra a jugar con nosotros No sé cómo me he librado de esa, literal, ay no, todavía no me he librado de esa Bueno, ahora medio que sí, porque ha tenido un golpe fantasma bastante terrible, que mal Oye, en serio, puede haber alguna rendija por algún lado y nos dejamos un poquito de ventanitas y esas cosas No sé, solo se me ocurre, ahora hay ventanas por todos lados y mira que terrible es todo Me sigue siguiendo todavía No lo puedo despistar en ningún momento Vamos a ver si lo escucho ¡Uh! Cuidado que han fallado No sé si pasará ya de ir a por mí Y decidirá ir hacia aquel ordenador, así que voy a aprovechar yo el momento Como buena aprovechadora que soy Para ver si termino de hackear este ordenador sin que venga la bestia Sería maravillosa la situación esta Lo que todavía me queda bastante, más de la mitad Entonces pues no sé si va a ir para allá O si va a pensar que yo voy a hacer esto y entonces venga Vamos a contar con el hecho de que lleva tiempo sin jugar con nosotros Y a lo mejor, pues no sé, le despisto un poco más Eso no quiere decir que haya dejado de jugar No sé hace cuánto no juega o si sigue jugando simplemente que no entra conmigo No tengo ni idea Pero a lo mejor, pues yo qué sé Yo voy a decir, es que en realidad mi forma de juego nunca ha cambiado Creo yo Yo tengo como unas rutinas, unas cosas, unas pautas que siempre cumplo, digamos Y entonces es como que es muy fácil calarme a mí, creo Uy, en el último momento me sale eso, ¿tú te crees? Vale, nos queda solo un ordenador y sé dónde hay uno Y no creo que esté hackeado a no ser que hayan ido varios a hacerlo Y es este de aquí Así que esta sala Uy, esta sala bien porque tiene varios lugares por donde podemos huir si viene la bestia Pero bueno, eh, cuidado Ay, no, ay, no Explícame esto que acaba de ocurrir en este momento O sea, si bien antes Eh, ha tenido un golpe fantasma conmigo Ahora que estaba un poco más lejos de lo normal Me ha dado y dos veces Qué barbaridad Vale, por lo menos a uno lo han salvado ya A no ser que se tope todo el mundo con la bestia de camino Ay, ay, socorro Que me dan medio teleles Perdón, perdón Yo no quería Eh, aquí está el ordenador que falta, eh Buah, lo sabemos, lo sabemos todos Perfecto Pues venimos a hackear No, ¿dónde está el que me andaba siguiendo? No te lo creo Había alguien que venía Uy, a lo mejor va a ser más de tranquis Hackear el ordenador que queda que no es este Pero bueno, a ver Siempre podemos intentar terminarlo Y mira si somos ¿A dónde ha ido la bestia? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que sabe que lo estamos intentando ¿Por qué se ha quedado ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no Perdón, perdón Yo no quería De verdad Bueno, a ver Si quería ¿Para qué vamos a mentir? Si quería y mucho ¡Ay, no! Espérate, espérate Primero vamos Es el extra Primero vamos a Salvar Creo que es más justo Y luego ya si eso Intentamos Hackear, ¿no? Espérate, espérate Que lo han salvado Que lo han salvado Cuidado Ahí tengo miedo En realidad tengo un montón de miedo Ayúdame, ayúdame Los hackeamos rapidísimo Entre los tres Así que podemos hacerlo ¡Woohoo! ¡Ahora! En realidad no sé Qué está pasando Con el otro compañero Estoy sufriendo Como un poco mucho, ¿no? ¡Ay, me he ido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gente, gente, gente Gente, gente, gente Mira lo que está pasando Ya estaba escuchando yo cosas Vale ¿Por qué está todo el rato Que lo escucho? O sea, vaya donde vaya Lo ando escuchando Vale, vale Voy a abrir esta puerta Mientras la bestia Está entretenida Con mis compañeros Vamos a ver Si Lo dirán lo suficiente Como Para no pillarme Porque como venga Justamente ¡Ah! La puerta otra Estaba abierta Eso no lo sabía Vale Vale, yo estoy aquí Eh... Salgan Salgan, salgan Yo Por mí Yo estoy en la puerta Albert ha sido El que ha puesto también Me queda Jesús Jesús, dime que sales ¡Ay, Jesús! Menos mal Venga, vámonos Qué tranquilidad Qué calma Menos mal Porque la verdad Me estaba preocupando bastante De que la partida Fuera un desastre Al final De alguna manera Pero todos hemos conseguido salir La verdad es que la bestia Lo ha hecho bastante bien Por su lado Lo que pasa es que Lo que digo Hoy La bestia va a tener Sí o sí Medio apuros, ¿no? Porque hay Bastante niveles altitos Entonces Eso siempre se nota Ahora la bestia Ahora la bestia va a estar Entre Joaco Albert y yo Que somos los tres niveles Más altos, ¿eh? Porque los otros dos Ya han sido Y le ha tocado A Albert Oh my god Espérate Estoy... ¡Ay! Estoy escuchando cosas En esta pared Creo ¿No? No sé cómo llegar Hasta ese lugar Le ha tocado a Albert Que es el nivel Más altísimo Que tenemos aquí Ahora mismo Y en un mapa En el que Yo todavía no termino De ubicarme A la perfección O sea Medio medio Te puedo ir Oye, en serio No, ¿cómo se llega A esta zona? Me estoy hartando un poco De dar vueltas En el mismo lugar ¿Qué queréis que os diga? Vale Eh... Fuh, aquí no hay ordenador Ya iba yo a ir Para allá Y al parecer Ya han fallado Así que me quedo en este Por favor Y que la bestia no capture A un compañero Ahora mismo Que el fallo No sea porque la bestia Ay, qué susto, eh Porque la bestia Ya ha capturado No sé yo Si esa puerta abierta Ayuda Bueno, es que en realidad Si entra por la ventana Estamos condenadísimos Porque dejamos Todas las puertas cerradas Pero también Es que si dejamos Las puertas abiertas No podemos salir del todo No estaría yo Tan segurísima De salir Mira, y acaba creo Que de pasar cerca No sé si por aquí Justo o cerca Así que me alegro De que haya estado La puerta cerrada Sinceramente Voy a Quiero el ordenador Vamos a ver Si podemos venir Vale Crystal Sims Cuidado Me ha acompañado Nos ha faltado El otro compañero Que estaba Ah, mira, mira Ahí viene, ahí viene Rápido, rápido, rápido Está subiendo las escaleras No sé Avancémoslo No todos vamos a conseguir Hackearlo Me da a mí No, no, no No, 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 no Ay, la No, la ha dado No sé quién es A quien la haya dado No No, ¿qué dice? No Oye, pero a la bestia ¿Qué le pasa? ¿Se quiere ir con todo el mundo O qué? Ostras Ostras Estoy encontrando Muchos ordenadores juntos ¿Eh? Me estoy dando cuenta Que hay muchos ordenadores juntos Y yo solo quiero ir Al ordenador en el que he estado Para llevarme los puntos Perdón Perdón, compañeros míos Pero quedaba Nada y menos, ¿verdad? Que si no van a venir ellos Porque son mala gente Tengo que terminarlo Cuanto antes Lo siento, Georgie Es que me la vais a liar Yo lo sé Ay, perdón No sabía que venía alguien, ¿eh? Sinceramente No sabía que venían por ahí Vale, vale, vale La bestia Ay, ay Me ha visto No No Me tengo que ir de aquí Estoy intentando llegar Y no puedo Oh my god Menos mal ¿Por dónde podemos ir? Por aquí Por la zona esta Hay un montón de ordenadores ¿Eh? Creo que he visto Como dos o tres Por lo menos Así que cuidado No puede ser Qué mala suerte Y mira desde dónde Me pega Qué distancia Más grande ¿Eh? Albert Cómprate un internet Que no tenga tanta desincronización Por favor Hola ¿Qué tal? Quiero venir a salvarte Y no puedo Yo lo he intentado Uh Me ha soltado Me ha soltado Espérate Espérate Todavía estoy a tiempo Te salvo Te salvo enseguida Dame un segundo Ay Bien Lo he conseguido Por lo menos eso No, 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 no No, no Pero ¿Por qué tiene que estar Todo el rato Donde estoy? Yo es que No me salvo de una Lo estoy escuchando Constantemente A ver Espero que Joaco No se haya ido tan lejos Estaba por aquí Yo le acabo de salvar A Seno tanto O sea Le ha dado tiempo A alejarse Pero mira, mira, mira Hay alguien que estaba cerca Gracias a Jesús No, no, no Ay, no me fío Ay, no me fío Ay, por favor No me quiero fiar Yo me escondo ¿Qué estoy escuchando? Una radio ¿Se va o qué? Ay, es que No termino ¿Quieres marcharte? Ay, 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 ay Había alguien tirado en el suelo Me voy a esconder Dime que no me ha visto Ay Ay, Dios mío 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no, no No, no Abra la puerta Estoy harta Estoy harta Cierro Me fui Cerré y me fui ¡Ah! ¡Vengo, Dios mío! ¿Cómo es imposible esto? O sea ¿Me explicas cómo me da otra vez De la puerta cerrada Y súper lejos Ya que estaba en la otra punta Con el ordenador? Ay, Dios mío De mi vida y de mi corazón Me estoy estresando demasiado ¿Eh? Albert, ¿te quieres ir a pasear un rato Y dejarme en paz? Me quiero tirar por aquí No me ha dejado tirarme Yo solo quería lanzarme a la mismo Y no me ha dejado Ay, por favor Es que no dejo de escucharlo todo el rato Y me está dando ansiedad Porque está todo el rato en mi oído El pum pum de la bestia ¡Márchate de aquí por favor! Te lo pido Y le da a alguien Uy, de verdad ¿Cómo? ¿Qué rabia me da la gente Que golpea las puertas? Y les da todo el rato Es como que terrible Toma, toma, toma Ni me ha visto ¡Ay! ¡Huye, huye! ¡Consigue salir de ahí! ¿Lo ha hecho? ¿Se ha tirado para abajo? ¿O qué ha sido eso? ¡Ay! No te creo Espérate Jesús No Pensaba que quedaría poco Vamos a ver ¿Por dónde se baja? ¡No tengo ni idea! Ah, bueno Por aquí Vale ¿Por dónde mismo Se ha ido él? Ay, Dios mío Es la primera vez Que no escucho a la bestia En toda la partida, creo Qué estresada estoy, eh Es una cosa tremendísima Por un momento Por un instante Uy, no sé yo Si cerrar la puerta Pero bueno Por un instante En la partida Estoy tranquila Como que no escucho a la bestia Es mi momento de paz Relajación Calma Ay no, ay no, ay no Ya la escucho de nuevo Vámonos, vámonos, vámonos De aquí, por favor Y creo que aquí había otro No, ese ya está hackeado Lo he visto como tres Por lo menos, eh Por esa zona Igual, me quiero ir O sea, iba a decir Vamos a hackear el extra Pero no, me quiero ir Estoy estresada Vale, vale, vale Estamos para salir Ostras En serio Joaco Yo no sé si es que siempre La bestia se lo encuentra Y sale O es que Abandona Nada más abrir la puerta Pero siempre es el primero En huir Yo no sé La verdad Eh, voy a poner Que salgan Salgan Si pueden Obviamente No, no es como que Vale, nada Creo que Jesús también Estaba Cerca de la puerta No me ha visto No me ha visto, ¿verdad? Creo que Jesús también Estaba cerca de la puerta Y la ha golpeado Justo en el momento Me da la sensación Porque he leído en el chat ¡Salta! Y creo que Ha sido por eso ¿Vale? ¡Vale, vale! Estamos todos juntos ¡Sí! Ay, no me creo Que hayamos escapado Todos O sea De verdad Albert No me gustas Como bestia ¿Cómo te lo digo? Fuerte estrés Encima han salido Muchos ordenadores juntos Le ha tocado la bestia A la persona De nivel más alto De la partida Que obviamente Sabe jugar Y aunque nosotros Hemos jugado muy bien En el equipo Y gracias a eso Nos hemos salvado He estado todo el rato Súper agobiada Porque no dejaba De escuchar a la bestia Afortunadamente Ya se ha acabado Y he salido con vida Así que es suficiente Por hoy Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y dejame un comentario ¡Adiós!